Usted dijo que comunicar mejor faltó en la primera vuelta, que no basta solo con decir vamos a tener un nuevo sistema público de salud, porque la gente quiere que se reduzcan las listas de espera, ni tampoco van a reformar las policías, sino que se debe mejorar la seguridad de los barrios. O sea, no solamente el titular. ¿Qué hará con los presos de la revuelta específicamente? Porque el programa dice que impulsará el indulto a los presos de la revuelta. Y cuando se habla de eso, hay gente que dice, bueno, van a indultar a los que quemaron las iglesias si es que se determina que hay algunos delitos, o ese indulto que ustedes promueven es para todos considerando la excepción que se vivió en el momento, el contexto que plantean algunos. Yo creo que no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme. O que saque un supermercado. O que saque un supermercado. Yo creo que acá tenemos que revisar con el sistema judicial en general, pero en particular en estos casos en donde hubo un abuso grave por parte de las facultades del Estado, con querellas de ley de seguridad interior del Estado, con testigos protegidos, con pruebas falsas y con prisiones preventivas extendidas. En esos casos, vamos a conversar, a personas condenadas por incendio, por saqueo, por delitos que revisten gravedad. Desde mi punto de vista no es aceptable pensar en un indulto para todos. Ahí hay una confrontación respecto a algunos sectores. Fabiola Campillay, por ejemplo, que señalaba que ella daría su apoyo a usted en segunda vuelta, siempre y cuando prometiera justicia y verdad para los presos del estallido. Así podríamos conversar, dijo ella. Tengo un tremendo respeto por Fabiola Campillay, a quien felicito por la tremenda votación que sacó. Además, me alegro que esté en el Senado. Creo que vamos a tener muchísimas coincidencias y nosotros tenemos un compromiso con la verdad, con la justicia y con la reparación a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que cometió el gobierno de Sebastián Piñera en contra de personas inocentes. Y eso es un compromiso ineludible. La justicia, verdad y reparación no la vamos a hacer esperar. No hay espacio para la impunidad. Mientras José Antonio Kast se reúne con el carabinero que le disparó a Fabiola. Nosotros vamos a trabajar con las víctimas de esa violencia. ¿Qué le dice usted a las personas que viernes a viernes se reúnen en Plaza Dignidad, Baquedano, ahora se están trasladando a Salcierro de Santa Lucía, Huelen, como también se le está llamando últimamente, y que obliga a los vecinos del lugar a estar constantemente siendo testigos de enfrentamiento entre fuerzas policiales y estos manifestantes? ¿Qué le dice a ustedes a los manifestantes que siguen yendo viernes a viernes a manifestarse a la calle y a enfrentarse finalmente a las fuerzas policiales? La manifestación cuando es pacífica es bienvenida en una democracia. La manifestación cuando se vuelve en un infierno para quienes viven en los alrededores, para quienes tienen que cerrar antes o quienes sufren derechamente agresiones, es absolutamente inaceptable. Yo le digo a la gente que realiza esas acciones que nosotros no vamos a tolerar que se pervierta el sentido legítimo de las causas que el pueblo chileno levantó durante los últimos tiempos. ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuáles nosotros creemos que son esas causas? Nueva constitución, mejores pensiones, más seguridad, mejor educación, salud mental. Y esas transformaciones las vamos a impulsar. Pero a quienes creen que saqueando, quemando o haciendo de un enfrentamiento permanente entre las fuerzas policiales y un grupo pequeño de manifestantes se logra algo, nosotros le decimos... ¿Cuál sería el matiz, el tono que tendría su administración respecto al uso de la fuerza? Porque finalmente, efectivamente, la gente se reúne en forma pacífica. Antiguamente pedían autorización a la Intendencia para hacer marcha y se reúnen en forma pacífica. En la medida que empiezan a utilizar las vías, impiden el libre desplazamiento, Carabineros va con los guanacos y ahí ya se empieza a armar la toletole y terminamos en lo de todos los fines de semana. Podrá haber provocación de Carabineros, dirán algunos, yo no soy quien para cuestionar ni a un lado ni a otro. Te quiero preguntar a usted, en su administración, ¿cuál va a ser el matiz que marcaría la diferencia respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Mira, yo me formé en las movilizaciones estudiantiles y recuerdo con mucha claridad cuando no había intervención violenta por parte de Carabineros, los pocos, porque generalmente en las movilizaciones masivas son muy pocos, que tratan de hacer destrozos quedan absolutamente aislados. A las personas que tratan de hacer destrozos, hay que identificarlas, detenerlas y aplicarles la justicia que corresponde. Acá no... ¿Eso no lo hacen hoy día las fuerzas policiales? Eso hoy día las fuerzas policiales en Chile. No es normal que hayan habido más de 400 personas con daño ocular. No es normal que en Chile haya sido advertido por cuatro organizaciones internacionales, que son las mismas con las cuales la derecha se ufana cuando se refieren a otros países, pero cuando se refieren a Chile callan, de que dijeron que acá estaban habiendo graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, el actuar de las policías tiene que ser dirigido solamente a quienes causan desmanes. No puede ser a tontas y a locas. Y ahí nosotros vamos a esforzarnos por resguardar el orden público. Y lo digo con mucha claridad. No vamos a tener ambigüedad en eso. El orden público tiene que resguardarse. Las calles no son un lugar de enfrentamiento y la... ¿Hay un énfasis en ese discurso hoy, considerando que se ve como una fortaleza de la campaña de CAS? Es que hemos escuchado al pueblo de Chile. Después de los resultados de la primera vuelta. Nosotros tenemos el deber de abrir más las orejas. Y el tema de la seguridad es importante. Y esto no puede ser una impostura electoral solamente para tratar de ganar un voto y después, si te he visto, no me acuerdo. Hoy día estuve en La Pintana, conversando con familias que han perdido a seres queridos producto de la violencia de narcotraficantes o la delincuencia común. que le llegaron una bala amamantando o un niño de 8 años que le llegó un balazo en una micro. Un padre de familia, 5 hijos, 5 hijos, que fue asesinado al abrir la puerta de su casa por una quitada de droga. Y por lo tanto, decirle que la seguridad es solo un tema de la derecha o que es mentira sería de una ceguera, pero inaceptable. Entonces, nosotros tenemos... y hemos hablado poco de eso. Y por eso yo hoy día estoy siendo muy enfático. ¿De qué hablas un poco de eso? ¿Es porque al electorado más duro de ustedes sienten que no les gusta hablar de eso? Yo no... ¿Es como que se estuvieran poniendo fachos? No, mira, acá ha habido una incapacidad de los sectores progresistas históricamente de hablar con propiedad respecto de ciertos temas que le hemos entregado en bandeja a la derecha y que finalmente terminan en manos de personas como José Antonio Kast, que son, por ejemplo, la delincuencia, la seguridad y también la economía, la reactivación, el crecimiento. Hoy día nosotros tenemos absolutamente claro que tenemos que hablar de eso. Y por eso yo estoy siendo muy enfático en esto. Y por eso también el rictus serio al hablar de esto. Porque cuando escucho los casos de las vecinas de La Pintana o de la población Gil de Castro en Los Espejos, que están absolutamente estigmatizados, la mayoría de la gente trabajadora, y no pasa solo en Santiago, también en regiones, uno no puede sino adoptar una posición de seriedad, de convicción de que esta cuestión se tiene que acabar, de que vamos a reorganizar las policías, mejorar significativamente el control de armas, vamos a apoyar a municipalidades como, por ejemplo, la de Claudia Pizarro en La Pintana, que se la está jugando con mejorar el orden público, mejorar las luminarias, los centros deportivos, las agrupaciones culturales, y vamos a ser durísimos con la delincuencia. Déjame decirte una última cosa. Este presidente, el actual presidente, hizo campaña la primera vez diciendo delincuentes se les acabó la fiesta. Hoy día la inseguridad es mayor en Chile. Las mismas recetas, las mismas recetas nos sirven para lograr resultados distintos. Nosotros en esto vamos a hacer bien con las mejores personas y acogiendo las propuestas de Yana Proboste, Marco Enrique de Opinami, también las propuestas en esta materia que puede haber tenido la candidatura de Franco Parisi, que no solamente en esta materia, sino en diferentes materias, que nos parece que pueden ser un aporte y mejorar. Las vertes. En nuestro programa. Hay que revisar cuáles propuestas. Hay un video que anda circulando, donde lo muestran usted, hablando acá mismo en el Mentira Verdadera, en su momento post-estallido social, donde dice que la insurrección y la fuerza se entienden y es un derecho. Después hay otro video, en el mismo video está editado, donde dice que eso es inaceptable. Y el video surge desde la pregunta, ¿cuál es el verdadero Gabriel Boric? ¿El que aplaudía la insurrección o el que después la ha cuestionado? Yo lo que señalé en su momento y que me recuerdo haber tenido un debate con la expresidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, cuando ella decía de que la evasión que estaban haciendo los secundarios de saltarse los torniquetes era lo más terrible que le había pasado a la democracia chilena, yo le decía, a mí me preocupa más la evasión de millones de dólares que hicieron con Penta que a estudiantes secundarios protestando por un Chile más digno. Y en ese sentido, la desobediencia civil siempre es una herramienta, pero yo estoy por la vía pacífica, yo estoy por la vía pacífica, creo que es la vía pacífica la que nos puede traer frutos de crecimiento, estabilidad, certeza. ¿Se puede entender que decir que es una herramienta y decir al mismo tiempo yo estoy por la vía pacífica como reconocer la importancia que tiene lo que se ha dicho? Nada de lo que tendríamos hoy día la constituyente se habría logrado sin violencia y por otro lado decir no, yo estoy por la vía pacífica. Eduardo, la desobediencia civil es lo que hizo en su momento Rosa Parks en Estados Unidos cuando... Pero lo hizo sin agredir a nadie. ¿Y los estudiantes secundarios a quienes agredieron? No, estoy hablando de... Yo estaba hablando... Cuando hice esa referencia... El video se refería a los hechos de Plaza Dignidad. No, no, yo no reivindico la violencia. Yo he sido víctima de la violencia también. Sí. Y tú lo sabes y lo hemos conversado y la gente lo ha visto. Yo no valido la violencia como mecanismo de acción política. No la valido. Y punto. No tengo dobles discursos en eso.